que calor vale eso y yo con una hambre vamos a morir más de sueño y no del hambre yo me voy a poner a hacer agua y un pollito y una tacita yo la voy a preparar, la voy a cocinar, la voy a beber como sea me voy a comer con guirnán y busca ay chichi de pollito, una besa la mano una besa la mano vamos allá, chiquito bueno, déjame tener el chile pero tú sabes cómo es déjame tener el estufa para para comer a la carne aquí estoy yo preparando el sazón yo ni sé qué estoy haciendo pero yo sé que lo estoy preparando a la buena de mi mente porque tengo una hambre yo cojo un cubierta y me la como así una hambre que tengo ya, ni recadito ni ajo ahí voy a tener que ir para ir colmando chico, una hambre ya, voy a soltar pipa ya, ahora que yo estoy cocinando y me la como así, voy a comer el sazón y los panes no te vayas no te vayas no te vayas oye el cajito, te vayas no te vayas dame cinco pesos de cajito y cinco de ajo no te vayas ¿ajo no hay? no, yo compro la guirnán y una vez si te vayas no 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 habíamos entrecumado por allá aquí gracias a dios no es más falta que se va a llegar ahora yo con esta hambre no es más falta que se va a llegar no es más falta que se va a llegar no es más falta que se va a llegar bueno yo he pasado mucha lucha trae este pan y este refresco y yo estoy preparando la comida deja yo meterme esta vez porque el hambre no me va a dejar cocinar ay pichica, lo que que estas haciendo tu sabes manito cocinar no necesito con polla pero yo como una no voy a comer guaydo y digo que vos una diligencia te lo va a guaydar te lo va a guaydar o hay yo no sé es cre que yo le voy a guaydar ya le guay dé ya le guay dé ya le guay dé estamos en la tarde ya la carne ni 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 se cocinó y el agua de la ropa ni se sirvió ni nada y h y el pan y también que me dijo que le voy a un chín de comida entonces yo no puedo ver comida entonces se fue en el motor y entonces ya no lo visto y más ya no va a ver más ahorita aunque comida viene entonces que yo lo voy si no hay comida no fue ya entonces no me va a creer y va a creer que yo no quise comida y tú me vas a disculpar se fuega loco y tú te fuiste en el motor a ver si tú vas a llegar porque dime tú así es que son los amigos raja negra tú lo que quería saltar de la comida y comete la toa y no hecha mega por no te apures ello es un dios allá arriba